Dice sí Hola, yo soy Mauricio de la Rosa y quiero que en este momento te conectes con tu futuro. Estoy aquí en la Universidad de Icesi y queremos hacerte una invitación. Es nuestro deseo que te conviertas en Magíster Icesi, para que te conectes con las nuevas tendencias, con las nuevas prácticas y que definitivamente lleves tu futuro a otro nivel. A veces postergamos la decisión de hacer un posgrado, esa decisión que es importante para nuestra vida profesional, tal vez por motivos económicos, otras veces por motivos familiares. Bueno, quiero decirte que no hay más excusas. Es el momento de realizar tu sueño, de hacer ese posgrado que quieres hacer, porque la Universidad de Icesi te ofrece todas las posibilidades, no hay barreras. Es solamente que analices el costo-beneficio de hacerle posgrado, que te decidas, que miras todos los planes de financiación que tiene la Universidad y listo. Hoy estamos en una conversación bien interesante. Tenemos a la directora de la Maestría en Educación, Diana Margarita Díaz, y quiero que todos los que están allá se comiencen a conectar con nosotros y comiencen a hacernos las preguntas pertinentes para que ustedes también se vuelvan Magíster Icesi a otro nivel. Diana Margarita, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Diana Margarita, vamos a empezar precisamente con una de las preguntas que a lo mejor muchos de los docentes que nos están viendo en estos momentos tienen. Y es, ¿cómo le aporta la Maestría en Educación a un docente regular? ¿Cómo lo potencia hacia ser un mejor profesional en su vida profesional? Esta maestría tiene un montón de cosas lindísimas. Por un lado, el grupo que se recibe a la Maestría en Educación es súper diverso. Hay profesores de todas las disciplinas, de todas las áreas, de todos los niveles. Encuentra uno el profe de música, del colegio, con el de matemáticas, de la universidad, con el médico, con el biólogo. Es una cosa chéverísima. Y eso hace que las discusiones que se generan sean muy valiosas y muy enriquecedoras para la práctica de los docentes mismos. Por otro lado, los temas, como los contenidos que cubrimos, cubren un amplio aspecto de todo lo que los docentes necesitarían saber. Y tiene además un par de componentes que son muy importantes en el tema de maestrías. Uno tiene que ver con una conciencia investigativa, de estarse preguntando, bueno, yo hago esto en mi clase, lo hago bien, sí, por qué esto, por qué me funciona, o al contrario, yo hago esto que me gusta, pero no sé si realmente me sirve y si no funciona. Es como una pregunta allí por la reflexión. Por la reflexión investigativa, ¿qué lleva al otro componente importante que tiene que ver con el de la reflexión docente y el del mejoramiento de la práctica? Cuando uno se pregunta, bueno, ¿y esto que yo hago sirve? ¿Por qué sirve? ¿Cómo lo mejoro? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué otras incluyo? La maestría tiene tanto unos fundamentos teóricos como unas reflexiones prácticas sobre lo que uno hace en el salón de clase. En esa misma línea, nosotros sabemos, nosotros los que estamos en este ambiente educativo, sabemos que la formación docente impacta directamente en la calidad de la educación. Pensaríamos que este podría ser un objetivo principal, pero ¿qué otros objetivos principales tiene la maestría? Pues la maestría es una maestría que está pensada para que los docentes tengan la posibilidad de trabajar en aula, pero también que hagan procesos que impacten las instituciones educativas como tales. Hemos tenido grupos de rectores, de directivos docentes, los profes salen con una preparación suficiente, por ejemplo, para promover cambios curriculares en las instituciones en las que trabajan. Hemos tenido profesionales que no son docentes y que, por ejemplo, trabajan con comunidades en procesos educativos, pero con comunidades, no necesariamente todos son docentes de salón, con estudiantes allí, sino que la educación es súper amplia y hay procesos educativos, en todas partes hay procesos educativos. ¿Qué es lo que invita esta maestría a la reflexión pedagógica? ¿Cómo esos procesos educativos se dan y por qué es importante tenerlos y reflexionar sobre ellos? Diana Margarita, hay una inquietud que me surge en estos momentos y sé que es una pregunta que a lo mejor muchos de los que están conectados y les damos la bienvenida se están haciendo. ¿La maestría está conectada con otros departamentos? ¿Qué otros departamentos brindan apoyo a la maestría? Tengo entendido que esto es algo bastante global. Tiene profesores que se escriben a los diferentes departamentos académicos de la universidad, tenemos profesores, por supuesto, del departamento de pedagogía, tenemos profesores del departamento de lenguaje porque se potencian también las habilidades comunicativas de los maestros, tiene relación con el departamento de idiomas, tenemos profesores que desarrollan competencias, por ejemplo, desde los departamentos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por ejemplo, para el tema de ética, hemos trabajado con profesores del departamento de matemáticas cuando hemos tenido grupos de profesores de matemáticas, por ejemplo. Es una maestría y tiene también otro componente que es el de las tecnologías en el que nos apoya Eduteca, que es el portal web de la universidad y que tiene además un equipo de profes súper chéveres que buscan incluir las tecnologías en la educación. Bueno, en estos momentos yo quisiera que usted le dijera a todos los que están allá pendientes y deseosos tal vez de hacer la maestría, ¿cuáles serían esos requisitos que necesita cualquier docente para hacer parte de la maestría en educación? Bueno, para ingresar a la maestría en educación es necesario ser profesional, digamos, el primer requisito es uno tiene que tener un título de profesional. A veces me preguntan si tienen que ser licenciados y yo les digo que no, no necesariamente tienen que ser licenciados porque entra gente de un montón de antecedentes académicos, pero sí ser profesionales. Y lo otro que tenemos es una entrevista, en la entrevista evaluamos la experiencia de la persona. A veces tenemos profes muy jóvenes que no tienen mucha experiencia laboral pero tienen una muy buena experiencia académica y a veces tenemos al contrario, profes con mucha experiencia laboral que dicen, venga, yo hace años no estudio y entonces ahí ellos se sienten como preocupados. Esta es una maestría en la que todos aprendemos de todos y entonces los chicos que vienen con poca experiencia pero que son muy buenos estudiantes aportan un montón al grupo, pero también los docentes que hace rato no estudian pero que tienen una práctica docente larguísima pues le aportan a estos chicos que son nuevos. Entonces ahí tenemos un equipo, lo que yo les decía, el equipo de estudiantes es súper diverso y es súper chévere y eso es de lo más valioso que tenemos acá en la universidad. Bueno Diana Margarita, pero todos los profes que están conectados, usted sabe que el profesor que se respete es juicioso, ya se pone a leer, se pone a investigar, conocer más, de pronto están ya chequeando nuestra página web para saber más de la maestría. ¿Por qué no les contamos un poquitico acerca de la malla curricular del plan de estudios? Bueno, el plan de estudios tiene varias áreas, tiene por un lado lo que tiene que ver con los fundamentos de educación, entonces tiene un curso de fundamentos de educación, un curso sobre cognición y cómo aprenden los estudiantes, tiene un curso sobre diseño curricular, sobre evaluación de los aprendizajes, tiene un curso sobre pedagogía y didáctica, tiene también una serie de cursos para el desarrollo de competencias comunicativas, tanto en español, para que los profes aprendan a leer y a escribir textos académicos, como en inglés para que puedan leer sobre todo producciones académicas en inglés que les sirvan para nutrir su proceso de aprendizaje, tiene unos cursos en incorporación de las tecnologías a la enseñanza, tiene unos cursos también sobre ética, tiene unos cursos selectivos que forman un eje también que ha sido chévere, cuando hemos tenido grupos grandes hemos hecho electivas en matemáticas o en lenguaje o en sociales, lo que hacemos es que conversamos con los estudiantes y ellos nos dicen ay, escojamos estas o estas, y tiene también una serie de cursos para el desarrollo de la competencia investigativa, entonces el trabajo de grado lo arrancan desde el primer semestre con unos cursos sobre cómo investigar, cómo se formula una pregunta de investigación y durante los dos años de maestría lo que hacen los profes es que van organizando su pregunta de investigación, desarrollando su metodología, hacen la recolección de la información, el análisis para poder terminar en el segundo año, esa es como la malla, sí, a grandes ruedas. ¿Dura dos años la maestría? Dura dos años, cuatro semestres. Supamos que ya me quiero inscribir, ¿cuáles son los horarios? Bueno, esa maestría tiene algo de chévere y es que las clases son cada 15 días, los viernes en la noche de 5 a 9 de la noche y los sábados de 8 a 12 y de 1 a 5, esto ha sido muy positivo porque le ha permitido a gente de otras ciudades venir, entonces a veces no son solo los caleños, sino que hemos tenido estudiantes de Popayán, de Pasto, de Armenia, de Quibdó, de Santander de Quilichao, de Buga, de un montón de ciudades que están cerca y a veces ni tan cerca, pero como las clases son cada 15 días, les da a las personas por un lado la posibilidad de viajar y venir, pero también les da la oportunidad de tener tiempo de preparar las clases, de leerse los materiales, de hacer los trabajos y a los profes de revisar los trabajos y cuando se vuelven a reunir, pues de tener la retroalimentación correspondiente con lo que entregaron la clase la semana anterior, pues a los 15 días antes. En todo este proceso de la maestría siempre hay casos que impactan, cosas que mueven a la sociedad, de eso se trata, básicamente crear esas experiencias significativas, ¿hay alguna experiencia que tú quisieras contarnos de lo que ha pasado con alguna persona o egresado de la maestría? Uy, una nada más, hay un montón de historias preciosas de los estudiantes de la maestría que ahora son egresados, tenemos por ejemplo, hay una profe que trabaja en Viejes Arriba, por allá en la montaña, en un colegio rural, es un colegio de escuela nueva, ya la profesora de todas las materias de décimo y no tiene laboratorio y esa profe pensando cómo podía hacer para enseñarles a los chicos química, pues puso a los pelados a hacer quesos y yogures y les enseñó los procesos químicos, pero no montó un proyecto productivo, entonces hacían cosas de estadística y de matemáticas y en un solo proyecto les enseñó, hicieron las publicidades del yogur, entonces hacían trabajo de tecnología, hacían redacción en castellano, con una sola cosa que parecía además algo como de solucionar el problema del laboratorio de química, enseñaban un montón de cosas. Hay otra profe que trabaja en procesos de educación medioambiental en el Quindío y entonces ella no tiene estudiantes de clase, pero ella se va a comunidades a enseñarles cosas de protección de medioambiente y ella por ejemplo contaba que lo que ella había ganado en la maestría para poder trabajar con estas comunidades había sido muy valioso para ella, ella viajaba de Armenia cada 15 días para sus clases. Entonces, hemos tenido profes, hay un profe del Cauca que hizo también un trabajo lindísimo con las tabletas, hay un montón de colegios que tienen tabletas pero realmente no saben cómo usarlas y el profe montó un plan de lectura con los chicos en las tabletas y los niños se llevaban las tabletas para su casa y leían y él dice que logró que los pelados leyeran lo que nunca habían leído porque tenían tabletas, se comunicaban, venían a contarle, le explicaban, hay unas experiencias súper lindas de cómo la gente se transforma y eso en últimas transforma su práctica y la relación con los estudiantes, con otros maestros, su entorno y cómo eso toca, el profesor a veces no piensa en el impacto que tiene pero cada profe que tiene 22 estudiantes y 22 estudiantes o 32 o 42 a veces que se van a sus casas con lo que aprenden y que además le enseñan a la mamá o al hermanito la importancia de la educación, uno no sabe cómo se multiplica lo que uno hace, uno cree que lo que uno hace es aquí chiquitico en el salón de clase y resulta que eso se va para las casas, para los pueblos, para los barrios y uno no sabe eso en qué momento toca tantas vidas, el profe a veces uno no tiene conciencia Tengo entendido que esta maestría también es muy apetecida entre los directivos directivos de universidades, de colegios públicos, privados, ¿es esto cierto? Sí, hemos tenido grupos directivos y también tenemos por ejemplo la posibilidad de que la gente tome cursos en otras maestrías entonces hemos tenido gente que, tenemos por ejemplo una directiva docente que toma cursos en otra maestría y en otro programa porque le sirven, entonces que yo necesito un curso de finanzas para no financieros pues puede tomar en el MBA o que yo necesito un curso de incorporar tecnologías de no sé qué cosa pues toma la maestría virtual, tenemos uno por ejemplo que está en la maestría de educación pero es profe de inglés y él quería tomar unos cursos con el invitado internacional, entonces matibuló las electivas en la otra maestría Allá hay una cosa chévere y es que nos permite flexibilidad curricular y lo que hacen los estudiantes es que a veces terminan armando un currículo que les sirve a ellos con cursos que necesitan ellos más que los que a veces ofrece la maestría en su malla cursos que ellos les sirven tomar de otros programas entonces ahí hemos podido organizar unos currículos individuales chéveres para la gente de manera que pueden tomar cursos que necesitan así estén en otros posgrados Estamos teniendo esta conversación interesante con la directora de la maestría en educación de Ana Margarita Díaz bueno ya para terminar ustedes nos pueden estar dejando todas sus preguntas gracias por conectarse con este Facebook Live, este webinar esa invitación final de Ana Margarita para que se motiven y vengan y hagan parte de la maestría envíeles el mensaje concreto Bueno los esperamos en la maestría en educación esta es una maestría en la que uno aprende un montón de cosas para uno, para la vida la maestría tiene chévere y es que uno la estudia para uno, para nadie más el único que aprende es uno y uno cuando empieza a trabajar se da cuenta de todo lo que va ganando desde el primer semestre incorporando en sus prácticas docentes los invitamos a venir, si alguien tiene preguntas, dudas, si quiere hemos tenido gente que nos dice, ah yo quiero ir a una clase ustedes me escriben y cuadramos para que vengan un día, vean como aprendemos cómo construimos aprendizajes entre todos, los invitamos a que vengan a la maestría y conozcan y que hagan parte, vean las clases, conversen con los estudiantes aquí estamos de puertas abiertas todo el tiempo Ya saben, las puertas abiertas de la oficina de Diana Margarita Díaz directora de la maestría en educación ustedes sigan conectados, nosotros estamos aquí conociendo un poco más de estos posgrados ICESI Díaz 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 Díaz